Esto es lo que escribí para este martes 2 de abril, por cierto hoy es el aniversario de la batalla del 2 de abril la que hizo héroe al coronel, al coronel Porfirio Díaz. Bueno, esto es lo que escribí para este martes. El viernes hablaba con el doctor Héctor Aguilar Camín, creador y director general de la revista Nexos en Radio Fórmula, donde planteó y desarrolló el tema de la revocación de mandato vía consulta popular a nivel constitucional como lo ha promovido el presidente López Obrador. Iniciativa que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, minuta, que ya le envió al Senado y que está por subirlo al Pleno. Lo que pasa es que Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría de Morena no tiene la mayoría calificada de las dos terceras partes, ni siquiera sumando a sus aliados del PT, del PES y del Verde. El director general de la revista Nexos apuntó que de aprobarse la consulta de la revocación de mandato en las próximas elecciones y de ir a la Constitución, en nada fortalecerá la certidumbre. Al contrario, el simple hecho de ser legal y obligatoria la revocación cada tres años es algo para siempre que dará en la Constitución y provocaría incertidumbre en todos los aspectos. Pero en lo político convertiría la primera mitad de cada sexenio en una larga e intensa campaña presidencial para ser ratificado y de la oposición para impedir que sea ratificado. Y así serían los tres primeros años de cada gobierno en la lucha soterrada de las campañas y la parálisis presidencial en la toma de decisiones importantes o no populares para no afectar el resultado de esa consulta de la revocación. A esto apunté la violación constitucional del artículo 83 que marca la duración, inicio y final del mandato sexenal de los presidentes de la República, que al tomar protesta del cargo se comprometen a guardar y hacer guardar como lo hizo el presidente López Obrador el pasado 1 de diciembre. Es decir, la Constitución señala claramente la vigencia del mandato sexenal y enumera las causas por las que debe dejar un presidente el cargo, entre las que no se encuentra hasta ahora la revocación del mandato, que es lo que quiere agregar si el Senado logra aprobarla. Quizá una salida sería que esta iniciativa de revocación se aprobara así, pero para entrar en vigor en el próximo gobierno o en el otro, es decir, dentro de seis o de doce años, sin dedicatoria, pero no en el gobierno que el presidente López Obrador protestó presidir, en este caso, por cinco años y diez meses, del 1 de diciembre del 18 al 30 de septiembre del 24. Pero lo que pasa es que López Obrador lo quiere para él, cuando en realidad será para siempre.